Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al jardín de María Pía. El día de hoy me doy la bienvenida a los nuevos a las nuevas y me siento súper contenta porque esta chica del jardín de La Chavana me invitó para que hiciera el reto para mostrar mis suculentas variegadas, no tengo muchas pero pues te las voy a mostrar y también las invito para que me sigan en Instagram, allí también les muestro mis suculentas y las que estén interesadas en ellas también me pueden escribir que con mucho gusto las atenderé. Así que bienvenidas a esta sala cuna. Vamos a empezar con esta eonia o rosa negra, es preciosa, aquí está en pleno sol y ella lo que le encanta es el sol directo que prácticamente está todo el día. También tenemos esta otra eonia que esta ya es pequeña, esta es miniatura, esta no es grande pero esta es otra eonia que le llaman rosa negra y aquí no les da el sol directo como le da a las otras y mire el color tan precioso que tiene. Esta está a sol directo y mire la tonalidad la tonalidad que tiene. Vamos a ver, están en pleno crecimiento, a ellas les gusta el agua abundante el día que se se echa agua, yo se la he hecho cada ocho días y mire lo preciosa y el sustrato es un sustrato suelto que le he hecho arena, tierra y cascarilla de arroz. Mi segunda variagada es esta calanchoa, está en plena floración, aquí hay una planta que le decimos piel de zapa y mire cómo está. Está igual, ella le encanta el sol directo, le gusta el agua, no le gusta tanto, es agua, también puede ser cada ocho días pero no tanta. Está preciosa y está en plena floración. Tengo un aloe, no sé cómo se llama pero sí me gustaría que si alguna sabe que me diga cómo se llama. Miren la cantidad de bebés que ella tiene y es preciosa. Se pone verde a la sombra pero si la dejamos en pleno sol va a coger un color como café, me gusta más así verde. Esta suculenta se llama kiwi, ionia kiwi, esta es una ionia que viene de las Islas Canarias y esta le he hecho una vez a la semana agua. A ella le gusta sol directo y en la tarde ya está sombreada. El sustrato para todas mis suculentas lo uso de la misma manera. Acá tengo esta cráxula que es preciosa y mire que ya tiene flor. Es muy pequeñita pero mire la preciosura de cráxula. Tengo en un arreglo más grande y mire toda cómo está de florecida. Está preciosa esta cráxula. Esta calanchoa es preciosa. Miren el color que tiene y si la deja uno mucho en el sol, coge este color morado pero a medida que va creciendo a ella no le interesa estar a sol directo y da una flor fucsia hermosa. Mirenla cómo la tengo acá y cómo se ve de preciosa. Ya se le acabó la floración. Aquí tenemos este rosario barriegado o camándula como le decimos aquí en Colombia. Esta prende por esqueje y está a sol filtrado. Bueno, se me había olvidado decirles que esta es de las abortosis que es una sábila. Esta me encanta, me encanta, me encanta. Es una abortia y mire lo preciosa. Ella se propaga por hijuelos. Esta abortia le gusta el sol filtrado donde tenga buena luz y mire lo preciosa con sus hijitos esta abortia. Tenemos mi nene. Este es Copito. Bueno, y por este lado tenemos esta Cedion Adolfi que ella cambia de gris, verde a naranja y también rosada. Podemos ver, miren cómo cambia de color. Mírela aquí cómo se ve. Amarilla, rosada y las puntas como fucsia. Es preciosa también. Esta llega a ser gigante y la podemos colocar en una matera para que escurra. Es preciosa. Aquí la podemos ver de tonalidad verde a de tonalidad amarilla con fucsia. Esta es preciosa. Vente verde. Y está en la misma matera, pero ella da diferentes tonalidades. Bueno, amigas, espero les hayan gustado mis suculentas variegadas. Están preciosas. El éxito para que prendan por esqueje o por separación de mata y para propagarla. Es realmente estas es por su hijo. Si las sacamos por medio de hoja, ya no van a ser variegadas. Ya sus hojas van a ser diferentes. Así que esa es una y no encharcamiento. A ellas no les gusta el encharcamiento. Espero que les haya gustado el video. Hoy le doy gracias al Jardín de María, que ella fue la que inició con el reto. Le doy gracias al Jardín de la Chavana. Y hoy reto a Corazón Plantí y a Jardineando Jardineros para este mismo reto. Así que les mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias.